PNV y socialistas se muestran satisfechos con este acuerdo. Dice el portavoz socialista que tras lo que considera meses de inacción, mañana empezará realmente la legislatura. Para la presidenta de Euskadi, Burbuchar, es el antídoto adecuado para hacer frente a la crisis y al desempleo. Por eso mismo, pida a los suyos que apoyen este acuerdo. Os pido sobre este acuerdo que lo queráis, que lo miméis, porque es un recién nacido que va a requerir cariño, mucha comprensión por parte de todos, y sobre todo porque es un acuerdo que viene a ayudar. Nos hacía falta y ha llegado. Mañana es el inicio real de la legislatura, porque estos nueve meses han sido nueve meses de atonía, de falta absoluta de actividad y de ninguna iniciativa. Y con este acuerdo político, creo que damos comienzo de verdad al curso político. ¡Gracias! ¡Gracias!